Música A una declaración de nuestro segundo pleno del comité central del Partido Comunista de Venezuela, si es nuestro pero que quede claro el segundo pleno del comité central del Partido Comunista de Venezuela que se desarrolló durante los días sábado y domingo del pasado fin de semana los días 17 y 18 de septiembre del 2011 dice de la siguiente manera leemos declaración política el segundo pleno del comité central del Partido Comunista de Venezuela electo en el reciente y combativo 14 congreso sesionó en Caracas el 17 y 18 de septiembre del 2011 examinando la situación política nacional e internacional referida por la agudización de la lucha de clases y por la creciente responsabilidad de las fuerzas del progreso para que los avances revolucionarios se consoliden y profundizan situación internacional la dialética relación de contradicciones interimperialistas se encuentra en un momento en el que fortalecen sus alianzas ante objetivos comunes incrementando su ofensiva contra los pueblos en la búsqueda de salir de la profunda crisis del sistema capitalista un diálogo con la que transitan desde 2008 el imperialismo a través de uno de sus instrumentos militares la OTAN con su nueva concepción estratégica está materializando una de las alertas que el movimiento mundial de la paz estuvo haciendo desde hace cerca de 10 años sobre su intención de utilizarlo como mecanismo de imposición de su política y de resguardo de sus intereses más allá de la zona del Atlántico Norte y la frontera con Europa del Este ampliando su alcance a cualquier rincón de la tierra está además utilizando nuevas tácticas de agresión a pueblos y su misión de países junto a los tradicionales mecanismos de subvertir y desestabilizar procesos y gobiernos que siendo de carácter popular o no se interpongan a sus intereses y necesidades de dominar mercados, riquezas naturales y fortalecer su posicionamiento y dominio geopolítico para toda esta política de dominación el imperialismo cuenta con la ONU la Organización de Naciones Unidas como instancia de legitimación de sus adversos el imperialismo y sus lacayos sionistas despliegan una ofensiva estratégica para mantener y fortalecer su hegemonía en el Medio Oriente y en el Norte de África con tales propósitos desarrolla una ofensiva de agresiones simultáneas interviniendo en Libia apoyando de todas las formas a una débil oposición y lanzando un criminal bombardeo masivo tratan de desestabilizar a los gobiernos de Siria e Irán creando condiciones para una posible intervención militar de igual modo llegan el derecho inalienable del pueblo palestino a tener un Estado independiente y soberano con la frontera de 1967 y Jerusalén Oriental como capital justa demanda a la que el PSB reitera su absoluto apoyo y en esta dirección del apoyo a la demanda del pueblo palestino al reconocimiento de su Estado al Partido Comunista también entonces se hace parte de las acciones que están previstas de solidaridad Venezuela durante esta semana el jueves se realizará aquí en la sede del Partido Comunista de Venezuela un forno con la participación de diversos sectores y el día viernes estaremos siendo parte de la movilización que frente a la sede de Naciones Unidas o a la oficina de Naciones Unidas o a la representación de las Naciones Unidas en Venezuela realizará esta plataforma de solidaridad con el pueblo palestino de igual manera aprovechamos para invitarles para mañana a las 10 de la mañana que se estará realizando aquí también una rueda de prensa de las organizaciones que enteran esa plataforma de solidaridad con el pueblo palestino y donde estarán informando con detalle las actividades que están planteando continuamos con el documento simultáneamente el capital monopolista transnacional utiliza sus armas económico-financieras para recuperar sus tasas de ganancias eliminando conquistas sociales y el derecho de los pueblos a una vida digna a un trabajo estable y bien remunerado a un sistema de seguridad social accesible para todas y todos a un sistema de salud público eficiente a una educación gratuita y de calidad estas políticas son las que están enfrentando la clase obrera y los pueblos de Europa en particular los de Grecia, Portugal, España, Irlanda, Italia y Francia los partidos comunistas y el sindicalismo clasista están en la primera línea de combate político y demás y cuentan con la solidaridad de los pueblos del mundo porque no sabemos parte de una misma lucha contra un enemigo común en Latinoamérica y el Caribe el imperialismo estadounidense sigue intentando retomar sus anteriores niveles de influencia manteniendo sostenida sistemática y multifacéticamente su contraofensiva a los distintos procesos democráticos y progresistas que están en desarrollo los esfuerzos de avanzar en proyectos de integración regional y subregional como en los casos de la CELAC, ALBA y UNASUR en los que el gobierno venezolano, la revolución cubana y otros gobiernos progresistas han tenido un papel determinante deben contar con el reciente apoyo y participación de las fuerzas políticas y sociales revolucionarias con la claridad de que influyen en su seno las correlaciones de fuerzas en dependencia del carácter de clase de cada gobierno y los grados de influencia de la burguesía y del movimiento popular revolucionario en cada país y en el continente las y los comunistas y el movimiento obrero y popular tenemos gran responsabilidad en los procesos políticos que se desarrollan en Latinoamérica y en Caribe por lo que debemos fortalecer las acciones de solidaridad y de unidad popular revolucionaria frente a las amenazas imperialistas en este contexto son significativas las movilizaciones del estudiantado chileno junto a las y los trabajadores con destacado papel del Partido Comunista de Chile y su juventud de comunistas por reivindicaciones sectoriales y transformaciones políticas frente al gobierno derechista de Piñeira y los rezagos del Pinochetín sobre la situación nacional Venezuela es un objetivo priorizado del imperialismo estadounidense concentrando su esfuerzo para acabar con la experiencia popular que avanza en nuestro país el imperialismo hace esfuerzos por crear una falsa imagen de autoritarismo y vinculación por lo que llaman narcoterrorismo preparando las condiciones para justificar acciones de intervención el imperialismo está decidido a salir del gobierno del presidente Hugo Chávez de manera electoral o violenta según la correlación interna de fuerzas y según se consolide la profundización política y económica del proceso revolucionario o la conciliación de clase el movimiento obrero venezolano presenta algunos avances mediante el fortalecimiento del sindicalismo clasista el impulso de los consejos de las y los trabajadores y el movimiento del control obrero y la conciliación de movimientos delegados y delegadas de prevención no obstante hay que profundizar el combate contra las pretensiones de sectores del capital y de la burocracia estatal por subordinar a sus intereses las organizaciones de las y los trabajadores debemos redoblar la ofensiva de calle para lograr la aprobación este año de la Nueva Revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo y de la Ley Especial de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadores todo esto con el objetivo central de que la clase obrera y el pueblo trabajador se posicionen como vanguardia de la revolución venezolana e impongan su hegemonía para el verdadero rumbo socialista la oposición heterogenea y contradictoria fundamentalmente dirigida por fuerzas proimperialistas aprovecha el descontento de sectores populares entre graves problemas estructurales no resueltos como la inseguridad el desempleo el alto corto de la vida la corrupción la inmunidad entre otros siendo una tarea de primera línea construir y aumentar correctivos por las fuerzas políticas sociales y control del pueblo debemos desenmascarar la autodenominada mesa de la unidad democrática y sus supuestas primarias porque representan los intereses políticos de los poderes económicos que dominan esa estructura partidista los cuales están dirigidos a retomar su privilegio para abrirles las puertas al capital monopolista y a las transnacionales saqueadoras de las riquezas nacionales y expoliadoras de nuestros pueblos prueba de ello es su propuesta ilegal desastabilizadora golpista y anticonstitucional y aprobar una llamada ley de transición el PSB reafirma que es imprescindible impulsar una victoriosa e imponente ruta electoral para las elecciones de 2012 y 2013 serán escenarios de batalla política de batalla ideológica de batalla de masas para elevar la conciencia organización y organización del pueblo trabajador junto a su partido el PSB los espacios conquistados deben servir para buscar el mejoramiento de la situación del año de los trabajadores y las trabajadoras pero especialmente como mecanismo de acumulación para producir la ruptura con el estado burgués aún existente el PSB reitera que el legítimo liderazgo de la enorme credibilidad el PSB reitera que el legítimo liderazgo y la enorme credibilidad del presidente Chávez siendo el principal factor de unidad patriótica es y debe seguir siendo de gran importancia para la construcción de la dirección colectiva del proceso revolucionario una dirección colectiva con la suficiente autoridad moral ante las masas para impulsar los correctivos actuales necesarios ayudar a garantizar la continuidad y profundización de la revolución venezolana y abrirle cause a la perspectiva socialista se visualiza un cuadro político social y económico que tendrá características críticas en los años inmediatos por venir producto de la abusación de las contradicciones de clase que se expresan en los proyectos de países enfrentados no solo con las históricas y claramente definidas fuerzas de la derecha proimperialista sino también con los sectores reformistas y pseudo-socialistas que tienen significativa influencia a lo interno de la llamada fuerza del proceso tenemos por delante un año de combate definitorio para el desarrollo del proceso revolucionario venezolano así lo evaluó nuestro 14 congreso cuando resaltó que abre comillas y cito es una necesidad política de la reelección del presidente o Rafael Chávez Fría en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para dar continuidad a su accionar político en función de profundizar el carácter democrático participativo y progresista que se desarrolla en la sociedad venezolana el Comité Central manifiesta en correspondencia con esta resolución la necesidad de intercambiar directamente con el presidente Chávez sobre el conjunto de este escenario en este contexto en este marco referenciado cobra mayor vigencia el planteamiento que insistentemente ha expresado el PSB con respecto a la necesidad de conformar el amplio frente nacional antiimperialista y cuyas propuestas sobre lo que debe ser el denominado polo patriótico están sistematizadas en el documento Unidad de las Fuerzas Patrióticas para profundizar la revolución dada a conocer públicamente desde el pasado 11 de abril del 2011 resaltando que más allá del nombre debe expresar realmente el instrumento que precisa en la actualidad la revolución venezolana y que no sea únicamente un nuevo espacio de coordinación electoral que conllevaría a consecuencias de mediano y largo plazo que muchos no ven no ven todavía de lo que serían determinados El Partido Comunista de Venezuela está consciente de su papel de su responsabilidad y de las esperanzas de millones de trabajadores y trabajadoras por eso es una necesidad fortalecer al PSB como una organización autónoma crítica y propositiva como fuerza movilizadora del pueblo para la profundización revolucionaria como instrumento político de la clase obrera para que esta se constituya en la vanguardia del Estado democrático popular y revolucionario que debemos construir trabajador trabajadora incorporate en el PSB tu partido con la clase obrera y el pueblo trabajador para la toma del poder segundo pleno del punto central Caracas 17 y 18 de septiembre del 2011 Partido Comunista de Venezuela esa es camarada la declaración política del segundo pleno que además acordó el segundo pleno expresar nuestra sólida con la camarada concejala del Partido Comunista del municipio Fernández Feo que tiene con el último capital El Piñal en el Estado de Tachia donde por iniciativa por acción por motivación del alcalde de ese municipio de nombre William Curilo ha procedido en varias oportunidades a secuestrar la Cámara más recientemente esta semana con el objetivo de obligar a las concejales y los concejales a aprobar créditos adicionales sin ningún tipo de sustentación el Partido Comunista expresa su rechazo a esta conducta del ciudadano alcalde William Curilo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y hemos acordado expresar por escrito a la dirección del PSU nuestra opinión y nuestro rechazo a esta conducta que significa una agresión directa a nuestra camarada concejala Sandra Rodríguez y a otro grupo de concejales la camarada Sandra Rodríguez miembro de nuestro Comité Central y en consecuencia el Comité Central hace responsable al ciudadano alcalde William Curilo por lo que le pueda suceder a nuestra camarada eso es de la creación de la creación y nuestro rechazo que no, se ha venido de la creación y nuestro rechazo